Dice San Agustín, Señor, dame la docilidad de la oveja que nunca abandona a su pastor. Cuán grande es una madre que hasta Dios quiso tener una. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan, gloria a ti, Señor. Dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, divino Pastor, el Señor nuestro Dios. Él es el Pastor. Él es nuestro Pastor. Abracémonos. Abracémonos al corazón del Pastor. Jesús, el Buen Pastor, mostrando su tierno amor, del débil abismo me sacó, su mano me extendió, del lodo me levantó, mis pasos Él enderezó. Querido Señor, canto hoy de tu inmenso amor, arde mi corazón de gratitud, sólo no puedo andar, a tu lado yo quiero estar, llévame, oh Salvador, a la celestial mansión. Andando con Jesús, el Pastor, por sendas de gozo y de luz, el mundo pierde su atracción, yo pertenezco a Él, y anhelo servirle fiel. El mundo es vana ilusión, con Cristo moraré, y siempre lo alabaré, por toda la eternidad. Rey de reyes, es el Rey, tributo le brindaré, pues tiene toda la potestad. Postrémonos hoy ante el Buen Pastor, abracémonos ante el Buen Pastor, consagrémonos al Buen Pastor, y digámosle que queremos caminar siempre en Él, por Él y para Él. Hágale hoy una oración al Buen Pastor, hágale una oración al Buen Pastor, y sumérjase en el corazón del Buen Pastor. Rece el Salmo 23, en honor al Señor Buen Pastor, y consagrese totalmente a Él. Oren por la Santa Iglesia y sus pastores, oren, oren mucho, oren mucho por sus pastores, por sus sacerdotes, consagrenlos a Dios, rueguen por nosotros. Necesitamos de ustedes, necesitamos de su amor, de su oración, de su reparación por nosotros, de su apoyo y fortaleza. Perdónenos nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores, perdónenos cuando no les hemos dado buen ejemplo de pastores. Tengan esa caridad con nosotros, y hagan mucha oración, acompañándonos como pastores, para que el Señor nos dé las gracias de ser buenos pastores, nos dé la fortaleza de ser buenos pastores. No nos abandonen, y ayúdennos a ser santos pastores, según el corazón del Buen Pastor, y de la Divina Pastora, la Santísima Virgen, nuestra Reina y Señora. Bendigan a sus pastores, y oren por nosotros con amor. Bendigan a sus pastores, y hoy es el día de la Madre. Mis más sinceras felicitaciones a todas las mamás, a todas esas madres, que con amor nos cuidan, nos protegen, luchan por nosotros, nos aconsejan, nos corrigen, nos abrazan con su amor y ternura, y nos impulsan a amar más a Dios, nos impulsan a ser mejores, nos cubren con sus lágrimas, y nos llenan de fortaleza para seguir el camino. Felicito a todas las mamás, en este día especial, en honor a la Santísima Virgen, nuestra Madre. En ella, consagro, pido y ruego por todas las mamás, y que todos los que tenemos a nuestra mamá viva, la abracemos, la consintamos, le digamos que la amamos, y la entreguemos al corazón de María Santísima. Y los que tienen a su mamita, en la eternidad, rueguen por ella, abrácenla, abrácenla desde el cielo, rueguen por su corazón de madre, y también si salen sus lágrimas, que esas lágrimas se las consagren a Dios para que bendiga en la eternidad a su mamá. Dice este hermoso poema, esta hermosa composición para las madres, permítanme, permítanme homenajearlas, en honor a la Santísima Virgen, permítanme este poema para todas las madres. Mi madre es un poema de blanca cabellera, que tiene a flor de labios un gesto de amor. Cuando tras la larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós. Dios es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. ¡Qué linda que es mi madre, qué honor es tenerla, y qué dichoso al verla, feliz en el hogar, radiante de alegría al lado de sus hijos, cuidando sus nietecitos! ¡Qué santa que es mi madre! ¡Bendícela, sí bendícela, Señor! Mi madre es una rosa de pétalos ajados, que guarda su perfume muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado, por eso al mencionarla, me embargo de emoción. Mi madre es un amor, de dulces, de dulces alegrías, canción, dolor, ternura, de todo hay en su voz. Es dueña de mis sueños, y aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. ¡Qué lindo, qué lindo es tener a mi madre! ¡Qué bendición es abrazarla, y qué dichoso al verla, feliz en mi corazón! ¡Oh Madre Santa, abraza a todas las madres, llénalas de tu amor en este día especial, y que las amemos, las consintamos, y las llenemos de todo nuestro amor en este día! Amada familia, el Señor esté con ustedes. En el corazón de María Santísima, sean bendecidos todos nuestros pastores en este día. Que el Señor nos dé pastores santos, y sean bendecidas todas las madres, todas las madres, con el divino amor de nuestra reina celestial, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y esta oración, por todos los que tienen a su mamita difunta, para que Dios les conceda consolación, y les conceda a ellas el eterno descanso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 amén. Bajo el abrazo del buen Pastor, y de nuestra mamá la Santísima Virgen, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Amén, amén, amén.